Pues amigas, amigos, buenas tardes, pues alarmante, muy, muy alarmante. Estoy constituido aquí en lo que es la avenida Corral de Piedra, en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato. Y ustedes lo pueden apreciar, pues esta zona, amigas, amigos, se encuentra acordonada con la consabida cinta policiaca de Prohibido el Paso. Y observamos allá, pues una unidad de la polipreventiva y más acá, pues un policía a pie tierra, pues con su arma larga, reglamentaria, pues vigilando la zona, resguardándola. Déjenme decirles que muchísimas gracias a ustedes, amigas, amigos, que con sus llamadas telefónicas, pues nos reportan lo que acontece aquí en la ciudad de Pénjamo. Tanto en sus colonias como en las rancherías del municipio. Y pues nos reportaron vía telefónica que se acababa de suscitar una balacera aquí en esta populosa colonia del Corral de Piedra. Y en concreto en su calle principal, la que conocemos como Avenida Corral de Piedra. Son tres las cintas, las cintas precautorias, las que han sido colocadas. En esta que estoy, pues a un lado, es la que se localiza hacia el lado ya donde, pues, se encuentra el entronque con la parroquia de aquí del Corral de Piedra. En medio, pues, hay otra cinta delimitatoria. Y allá donde observan ustedes, ahí vienen los elementos de la policía ministerial. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí vienen, miren, los vienen caminando a pie tierra. Dos elementos de la policía ministerial acompañados de un elemento de la policía preventiva. El elemento de policía preventiva les viene indicando el sitio exacto donde, pues, se suscitó esta balacera. A ver, voy a desviar un poquito porque observo que los elementos de poli ministerial, pues, no, no traen su cubrebocas. Tengo prohibido enfocar el rostro de estos elementos por consabidas razones. Ya el elemento de la policía preventiva, pues, informándoles de esta situación. Llegan también en estos momentos, acompañando a los ministeriales. ¿Perdón, señorita, a ver? ¿No hay plazo de mi identificación? Sí, acompañando a los ministeriales. Estoy en vivo oficial, si me permite. Ahorita, a él sí lo puede enfocar, trae cubrebocas. Usted nos faculta el artículo 6 y 7 de la Constitución. Sí, sí, sí. Siempre y cuando se identifique, por favor. ¿No es de la policía de Pénjamo? Claro que sí. Es un elemento de la policía de Pénjamo, debe de ser de los nuevos. Pero si incrusta grabar, venga allá. Debe de ser de los nuevos, de los que acaban de llegar, no nos ubican, no nos conocen. Eso desconoce la Constitución. Mi capitán, mi capitán, director de policía municipal, vea usted sus elementos, cómo nos tratan. Usted nos ha pedido apoyo, capitán. Nos ha pedido apoyo, no estoy dentro, no estoy, no estoy dentro del lindero que está prohibido. Observamos que inclusive hay gente adentro. ¿Pero no te has identificado, hermano? Sí, me dice que no me he identificado, estoy de acuerdo. El policía no me conoce, no me ubica. Ahorita nos identificamos oficial, permítame. No, pero si primero te tienes que identificar. Permítame terminar, vuelvo a reiterarlo, ya los elementos de poli, los elementos de poli ministerial, pues ya se retiran. Sí, oficial, permítame hacer mi trabajo, usted haga el suyo, oficial, por favor. Usted haga su trabajo oficial, déjeme hacer el mío. Capitán, director de seguridad pública, vuelvo a reiterarle, usted me ha pedido apoyo en lo personal, yo se lo he brindado, capitán. Bien, bríndenos usted el apoyo con sus elementos. Vuelvo a reiterar, amigas, amigos, no se alarmen, no se alarmen, fueron unas simples descargas, unas simples descargas. El día de la noche de anoche, también en este mismo sitio, se descargaron armas de fuego. Y pues hoy, hoy ahí, ya los peritos haciendo su labor, y pues así las cosas. Déjenme traer mi identificación, para no tener problemas con el señor. Así las cosas, con mis oficiales nuevos de la policía municipal. Él no ha de ser de los de Pénjamo, eh. Los de Pénjamo nos conocen. Sí, los de Pénjamo nos conocen, y saben, saben nuestro trabajo, muy profesional, por cierto. Hacemos profesional cada día. Muy bien, señor. Esperemos que eso sea cierto. Así las cosas. Gracias.